Esta conferencia comenzará a grabarse. Por aquí ya nos lo está mostrando. Y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores de Cyber Hunter Academy, ingresando el código LAHAULA OSINT tendrá un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, David. Muy buenas tardes aquí en España. Gracias, Debug, por invitarme a esta entrevista. Os sigo, soy fan vuestro y me encanta el formato que tenéis. Es muy divertido y muy interesante, sobre todo por el tipo de personas que entrevistáis que siempre aportan conocimiento a este campo. Muy bien, y pues vamos a comenzar con una pregunta que yo creo que es obligada. Esta pregunta, bueno, ¿cómo fue el comienzo de tu pasión por la investigación y cómo fue que te decidiste por ser detective? Bueno, pues la verdad es que lo mío no es vocacional. Yo di bastantes tumbos en la vida. También me dediqué a la informática un tiempo. Estuve dedicado un poco a un poco todo. No sabía muy bien qué estudiar. Estaba más destinado a dedicarme quizá a la música, que es una de mis pasiones, a la comunicación, al arte en cualquiera de sus manifestaciones. Me gusta el mundo creativo. Y entonces trabajé en varias empresas. No sabía muy bien qué camino elegir. Sobre todo en la parte práctica, porque lo difícil es dedicarte a algo que te guste y que además puedas ganar dinero. Porque entonces, pues con la música y con todas estas cosas, no conseguíamos nada. Entonces conocí el mundo del recobro de deudas. Estuve trabajando en una empresa de cobro de deudores. Y ahí es donde empecé a interesarme por el mundo de la investigación. Porque estábamos en un departamento en el que teníamos que buscar a la gente que se escondía porque no quería pagar. Entonces, las llamabas por teléfono y obviamente no te lo cogían. Tenías que investigar y buscar en su entorno y localizar teléfonos y hacer llamadas. Y entonces me empecé a interesar porque aplicaba creatividad. Esa creatividad que tenía yo la aplicaba en mis gestiones. Y al final me di cuenta que me gustaba, que conseguía encontrar a la gente gracias a que se le metía pasión al asunto. Y bueno, pues me empecé a interesar. A partir de ahí, pues empecé a contactar con familiares que en ese momento se dedicaban también al tema de la investigación. Pero en este caso en el sector público. Me introdujeron un poco en el mundo universitario en materia de investigación. El curso que por entonces había de detective privado. Y pues tuve la suerte de que al mismo tiempo que estudiaba investigación privada, ya me fichó una agencia y estuve como aprendiz un tiempo. Y bueno, pues ahí pude conocer prácticamente la profesión desde dentro. Y bueno, pues a partir de ahí, pues salir de la... Estuve allí varios años. Y después, pues nada, he seguido un desarrollo, pues ya de más de 20 años de trabajo, un desarrollo gradual. Que es lo que pues prácticamente cuento en el libro Historias de un detective. Lo que va a encontrar el lector aquí es el desarrollo de mi vida profesional prácticamente desde mi primer día de trabajo. Y cómo voy evolucionando poco a poco en esta profesión. Pues a base de esfuerzo y de pasión. Muy bien, pues esta pregunta en lo personal se me hace pues bastante interesante e importante. ¿Cómo cuidarse siendo un detective? ¿Cómo cuidarse? Qué pregunta, qué pregunta. Además te la va a contestar alguien que no se cuida mucho, sobre todo últimamente. A ver, hay que cuidarse en dos niveles, claro, en la parte física y luego en la parte mental. Bueno, puedo hablar mucho y de hecho hablo en el libro de la fuerza mental que tiene que tener un detective privado, sobre todo para aguantar la cantidad de horas de soledad a las que se enfrenta uno cuando está trabajando. Yo creo que es la primera crisis que viví. De hecho la cuento al principio del libro porque yo me esperaba un día de trabajo apasionante, mi primer día, ¿no? Y bueno, de pronto me veo pues 18 horas escondido en una furgoneta al sol pasando calor y esperando a ver a que saliera alguien que ni siquiera salió, ¿no? Y ahí me di cuenta un poco de lo preparado que tenemos que estar, lo preparados que tenemos que estar para aguantarnos a nosotros mismos durante tantas horas, ¿no? Y tener recursos para poder sobrevivir a eso y que además te guste y que además lo hagas un día y otro día y otro día y no te cueste trabajo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que aprender es eso, a soportarnos nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos, perdonarnos por nuestras cosas, hacer una limpieza de pensamientos y saber que estás por un motivo en el lugar en el que estás, que tiene todo sentido y sobre todo yo creo que la clave es tener un mundo interior rico, ¿no? Que tengas pues que tengas recursos para soportar las horas, ¿no? Pues imaginar, escribir, dibujar, pensar, siempre algo que te permita soportar esa cantidad de horas, ¿no? Sin que se te haga un suplicio, ¿no? Por eso digo que la mente lo primero que tenemos que entrenar es el saber estar una cantidad de horas indeterminadas sin hacer nada, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y para eso, sobre todo, hay que controlar mucho los pensamientos, ¿no? A ver, saber, no tener esa tormenta que nos asalta día a día, que nos lleva a mil sitios y a ninguno. Te puedes volver loco ahí de pronto estando 18 horas cada día, ¿no? Tienes que saber dirigir muy bien tu atención a las cosas que la merecen, ¿no? Y luego, pues en la parte física, claro, date cuenta, estamos muchísimas horas en el coche. Pasamos una cantidad de horas tremendas. Yo ahora afortunadamente menos porque mi trabajo en la agencia ahora ha cambiado, se ha dimensionado todo. Yo dirijo equipos, llevo la parte más comercial, la parte más ejecutiva y la parte operativa la tengo en este momento más delegada en otros compañeros. Pero un detective tiene que cuidarse físicamente por la cantidad de horas, como digo, que pasas en el coche. Comes mal, duermes poco, no puedes tener una rutina de ejercicios porque si algo tiene este trabajo es que es muy desordenado. Sabemos muchas veces cuando entramos y no sabemos cuándo salimos. De modo que es que es muy difícil tener una rutina de ejercicio físico, ¿no? Por más que lo intentes. Entonces creo que esas son las dos cosas que tienes que cuidar. Y además de cuidar también una cosa importante que es tu entorno, la familia, los amigos. Es una profesión que estás muy solo, acabas estando muchos días solo, muchas semanas, te acostumbras a vivir en soledad y puedes descuidar, pues al final, las partes más esenciales de la vida, ¿no? Que es lo que importa, la familia, los amigos y te puede pasar factura en el tema personal. De modo que también es algo que hay que cuidar. Yo creo que esto que mencionaste va en conjunto con esta pregunta que te voy a realizar ahora. Y es que siendo detective, al igual que el hacker, se tiene que realizar en algunas ocasiones, pues ingeniería social. Y para esto se tiene que pensar siempre con mente fría. Saber controlar emociones, sentimientos. Esto hace que estos trabajos no sean para cualquiera. Aquí uno se tiene que topar con bastantes momentos complicados. Y aquí va mi pregunta, ¿cómo podemos aprender a controlar esto que te mencioné hace un momento? Efectivamente, además que los han mencionado, claro, los detectives somos hackers de la vida, no de los sistemas, ¿no? Y es verdad que estamos trabajando en el lado oscuro muchas veces. Somos el brazo armado del empresario en muchas ocasiones. Y a veces somos ángeles o demonios, ¿no? No lo decides tú. Normalmente lo decide el cliente, ¿no? Tú puedes elegir coger un caso o no cogerlo, pero siempre vas a ser el malo para una de las partes, ¿no? Y eso, pues a veces es duro, ¿no? Porque uno quiere hacer el bien. Nosotros digamos que somos como hackers éticos, ¿no? Estamos para ayudar a las personas y hacer las cosas que nos piden, pues porque tienen un sentido, un sentido lógico. No somos mercenarios ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, es verdad que a veces nos encontramos en ese lado oscuro. Estamos en la cara B de las personas. Estamos viendo siempre las miserias de la gente. Estamos viendo cómo la gente engaña, cómo miente, cómo traiciona. Y entonces, pues yo creo que esto te pone, te sitúa en una posición en la que tienes que decidir si utilizar todas esas sensaciones, todos esos sentimientos para el bien o para el mal, ¿no? Yo conozco detectives que han acabado mal algunos, ¿no? De hecho, hay muchas noticias en televisión, pues de que al final hay gente que se pasa al lado oscuro, ¿no? Y hay otros, pues como yo, que abogan por convertirte en mejor persona, ¿no? A mí el ver cómo sufre la gente, tengo mucha empatía en ese sentido y al final lo que me anima es a seguir ayudando a la gente, ¿no? Nunca he utilizado la información que he conseguido, por ejemplo, o los datos o la posición predominante que te da ese control. Nunca lo he utilizado a mi favor en lo personal, ¿no? Siempre ha sido pues para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, a la pregunta que me hacías de cómo gestionamos eso, ¿no? Y cómo podemos, pues al final convertirnos en mejor personas, ¿no? Al final, pues a base de lo que digo, tener las cosas muy claras, limpieza de pensamientos, saber muy bien que estamos en el lado de la luz, no en el de la oscuridad, que estamos para ayudar a la gente. Y bueno, sobre todo también tenemos una cosa en España y es que la profesión nuestra está regulada legalmente, ¿no? Entonces, en el momento en que haces mal las cosas, enseguida llama la atención porque la policía nos fiscaliza de algún modo. Tenemos que rendir cuentas, pasar inspecciones, tenemos una ley muy rígida con unas normas muy claras que cumplir. Entonces, si nos salimos de esa línea, pues enseguida te tambaleas, ¿no? Entonces, no te queda más remedio que hacer las cosas bien. Y es que, como mencionaste, en España, pues está regulado todo este trabajo. Y bueno, el trabajo de detective privado ya es algo como normal, como cualquier otro trabajo. Pero acá en México, incluso si uno dice que es hacker, la gente, a una de dos, o se espanta y te deja de hablar, o te ve como una persona súper interesante y se acerca a ti. Como que aún no se han normalizado estos trabajos y pienso que de igual manera pasa en los demás países de Latinoamérica. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sí, es verdad que, claro, son profesiones. Además, te voy a confesar, en la primera página del libro, lo que digo precisamente es que nuestra profesión causa tanto interés como la de un mago o como la de un hacker. Menciono precisamente estas dos profesiones porque son profesiones por las que la gente se interesa mucho. Porque qué es lo que hay detrás de la vida de un mago, preparando todos sus trucos, sus trampas y todo esto, igual que la de un hacker, que llama mucho la atención el mundo interior de estos personajes, como somos al final. Pues lo de los detectives es igual. Siempre que estás en un círculo social y dices que te dedicas a esta profesión, todo el mundo te pregunta, oye, cuéntame una anécdota y qué tal y, oye, a ver, no me estarás siguiendo, no me estarás investigando, ¿no? Siempre se dan esos chascarrillos, ¿no? Te cuelgan enseguida ese samberito, me imagino que vosotros lo viviréis igual. Oye, no me estarás hackeando el móvil, tal. Entonces, yo creo que es algo que entra dentro del juego de la vida, ¿no? Es normal, tenemos una profesión especial, debemos reconocerlo. Y también hay que aprender a llevarlo, ¿no? Yo muchos años estuve, bueno, pues como un agente de inteligencia, sin decirle a nadie, ni siquiera a mis amigos, que me dedicaba a esta profesión. Cuando conocía a alguien nuevo, jamás le confesaba a qué me dedicaba, porque no quería verme en la tesitura. Primero, de tener que traicionar a mis clientes, de que me preguntasen cosas y yo tener que contarlas, no me apetecía ponerme en esa tesitura. Y luego, pues porque tampoco me apetecía ser el centro de atención todo el tiempo, ¿no? Cuando eres joven y eso, pues un rato puede estar bien, para ligar un poco y tal, pero luego te conviertes enseguida en el centro de atención y es incómodo, estás todo el tiempo... Entonces, bueno, yo entiendo que hay gente que le pueda gustar eso, se pueda sentir cómodo en esa parte, pero desde luego a mí me... yo soy una persona tímida en ese sentido y no me gusta, me gusta disfrutar de las cosas, pero sin tener que estar hablando de mí y contando las cosas que hago, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es algo normal que eso pase. Hace poco sacaste un libro que se llama Historias de un detective. ¿Podrías hablarnos acerca de ello, por favor? Este libro, Editorial Cailas, este es mi segundo libro. El primero es un manual técnico que se llama Investigación Privada, Teoría y Práctica de la Editorial Delta. Ese lo escribí en 2020 y lo hice para ayudar, digamos, a las universidades a que tuvieran un programa un poquito más realista en cuanto a nuestra profesión, ¿no? Porque hay algunas carencias en cuanto al curso, a los títulos de detective, la gente sale con muy poquita práctica. Y, bueno, pues pretendía con ese volumen aportar todo lo que he aprendido durante estos 20 años teorizado en conceptos, ¿no? Para facilitarle a los profesores de investigación, facilitarle esa tarea de enseñar este maravilloso arte. Entonces, bueno, me preguntas por este y he hablado del otro porque precisamente este es todo lo contrario. Para presentar este libro quería hablar primero del otro porque este se ha escrito con alma. Este es un trabajo retrospectivo e introspectivo. Aquí hablo de mí, de mis sentimientos, de mi vida como detective, de lo que me producen los casos. Esto surge en parte por un compromiso. El editor se pone en contacto conmigo y me dice, nos conocíamos ya desde hace tiempo. Y me pide, David, me gustaría tener un libro tuyo que hable de las cosas de los detectives, pero con cierta sensibilidad. Hay que tener en cuenta que la editorial Cailas es una editorial de mucho renombre aquí en España. Escribe Ramiro Calle, que es un escritor, bueno, que a mí me encanta, que es profesor de yoga y, bueno, es un escritor de temas espirituales y es muy conocido aquí en España. También Mojang, premio Nobel de Literatura China. Y entonces, bueno, es una editorial a la que tengo yo mucho respeto y, bueno, pues me encantó la propuesta. Y lo que me pedían, pues era algo que tuviese alma, ¿no? Y por eso el título original iba a ser Reflexiones de un detective, alma y olfato. El fin, pues era bucear en mi interior, encontrar, pues esos casos que me producen algo, sensaciones, que me hicieran reflexionar, ¿no? Y al mismo tiempo contarle al mundo cómo es el trabajo de un detective y también una especie de guía de autorrealización personal, contando mi propia vida, es decir, desde mis orígenes hasta ahora. Yo he prosperado mucho en esta profesión. A mí la investigación me lo ha dado todo. Yo era, bueno, pues vengo de una familia muy humilde, de una zona muy humilde de Madrid y yo jamás me imaginé teniendo una empresa con 10 empleados a mi cargo y habiendo escrito dos libros y, bueno, pues dando conferencias. Y para mí es un regalo que me ha dado la vida gracias a esta profesión. Entonces, ya he querido mostrar también un poco en el libro que eso es posible, ¿no? Que da igual quién seas, qué compasión, en el momento en que escoges el camino que tienes claro que quieres seguir, todo se te coloca para seguir adelante. Y si tienes la persistencia, el coraje y tienes la fuerza para continuar, al final todo llega. Y es un poco lo que trato de explicar en este libro. Lo hago, claro, cuando la editorial lo lee, le gusta mucho y ve que las historias realmente son interesantes. Yo no lo he escrito poniendo el foco en las historias, porque yo lo he hecho poniendo el foco en las reflexiones, pero de pronto ven, oye, no, no, es que las historias están bien. Y entonces deciden llamarlo historias de un detective privado. Claro, si yo lo hago escribiendo, pensando en las historias, seguramente hubiera escogido historias más trepidantes, más interesantes, historias con más movimiento, o bueno, a lo mejor... Pero claro, yo lo hago poniendo el foco en las reflexiones. Las historias que yo cuento simplemente sostienen periodos de mi vida que me ayudan a reflexionar sobre cosas que tenía que reflexionar en ese momento para llegar a ser lo que soy, ¿no? Pero luego, claro, es que, como me decía el otro día, no sé quién, en una entrevista de radio, me decían, claro, David, pero es que lo que para vosotros es una chorrada de vuestro día a día, para la gente de la calle que no está metida en el mundo de los detectives, es una auténtica pasada, ¿no? Y entonces dices, sí, sí, entiendo que pueda ser interesante, ¿no? Y eso, ¿no? Digo, el día que ponga, que haga un libro en el que ponga el foco realmente en las historias y cuente las historias que nos suceden y las cosas que nos pasan, poniendo el foco en la historia como si fuera una película, pues en ese momento, entonces, prácticamente haremos un best-seller, ¿no? Pero yo creo que nos pasan tantas cosas a los detectives. Yo llevo más de 2.000 investigaciones a lo largo de mi vida, que me es muy difícil seleccionar cuáles son las buenas, cuáles son las malas. Para mí son todos retos a los que damos salida, ayudamos a la gente y acabamos uno y empezamos otro y en ocasiones tenemos 3, 4 o 5 servicios al mismo tiempo, apenas te da tiempo a disfrutar los éxitos, ¿no? De modo que es muy difícil poner el foco en la mejor historia. Yo no puedo hablar de cuál ha sido mi mejor caso, ¿no? Al final todos te enseñan algo, ¿no? Y bueno, pues por eso yo creo que he ido seleccionando, sé que no son los mejores, pero he ido seleccionando casos que me hacían reflexionar y me hacían pensar. Entonces han quedado ahí y ya te digo que la gente está muy sorprendida porque aún así, sin quererlo, ha quedado una historia con mucho sentido y muy interesante. No, sin duda, todo lo que nos has mencionado acerca de tu libro es bastante interesante y yo creo que la mayoría de los que nos van a escuchar muy seguramente en esta entrevista va a querer adquirirlo. ¿En dónde podríamos adquirir el libro y de igual manera si estará disponible en Amazon a la venta? Claro. Bueno, de momento lo sacó la editorial Cailas el día 20, está reciente, han pasado muy poquitos días y entonces hoy por hoy en mi país se puede adquirir en la propia editorial Cailas o en casas importantes como la Casa del Libro, en el Corte Inglés ya está también, en AFNAC y en algunas librerías de estas que hay por mi país que se pueden encontrar perfectamente en internet. Exponiendo simplemente el nombre Historias de un detective, Secretos de una vida anónima, que es como el subtítulo, ahí van a poder adquirirlo. Fuera de España yo creo que lo mejor es ponerse en contacto con la editorial en la misma página de Cailas, me imagino que ellos tienen exportadores que podrían hacerlo llegar. En Amazon no sé si se venderá porque desconozco cómo es este asunto en el tema editorial, yo supongo que sí, yo me imagino que hoy en día todo pasa por Amazon y yo me imagino que también el lector tendrá oportunidad de hacerlo por ahí. Yo de todas formas siempre que salgo al extranjero, siempre que viajo, me llevo unos cuantos ejemplares anteriormente del otro libro y este a ver, pues era de este, ahora viajo a Chile, estaré allí unos días, cinco días con temas de trabajo y espero llevarme también ocho o diez ejemplares y dejarlo por allí, por el país, a la gente que me lo pida para un poco que esto llegue a cada uno de los rincones del planeta. Ahí en tu pared estoy viendo unas guitarras bastante chulas y quisiera saber cuáles son tus hobbies, qué te gusta hacer en tus tiempos libres y qué series o películas de detectives son tus favoritas. Vale, pues mira, te voy a contestar primero a lo segundo porque pese a lo que pueda imaginarse, no soy nada de cine, de ficción, veo, me entretiene cualquier película, cualquier serie, no tengo especial interés por ningún género. Yo no he visto películas del género detectivesco, apenas no estoy en esta profesión por la parte televisiva o por la novela negra, no he sido de los que más han leído de eso, precisamente porque yo creo que soy más creador que consumidor, por eso amo la música, amo la escritura, la poesía, me gusta crear contenido en esa dirección y bueno, pues si tengo un poquito de tiempo, que desgraciadamente hoy en día no tengo mucho, tengo tres niños y eso pues imagínate, más el trabajo, más las clases en la universidad, pues apenas me queda tiempo para tener hobbies, pero si tengo un poquito, un poquito de tiempo, lo paso dando rienda suelta a la creatividad, bueno, pues como veis, con la música y bueno, pues es yo creo lo que más me hace desconectar del día a día. ¿Podrías platicarnos alguna experiencia extrema que tú incluso hayas dicho, oh, me ha pasado como en las películas? Vale, pues bueno, es lo que te comentaba antes, es muy difícil seleccionar entre tantísimos casos, seleccionar cuál es el que más me ha dejado impactado, porque incluso cuando seleccioné los casos de este libro, si lo tuviera que escribir ahora otra vez, seguramente elegiría otros, o sea, no es elegir, elegí estos, porque en este momento, en el proceso de elaboración, son los que me vinieron a la mente y me hacían reflexionar sobre lo que quería reflexionar en el libro, pero es muy difícil escoger esa historia que te deja huella, que te marca para siempre. Por eso siempre cuento una, que también la cuento aquí en el libro, voy a hacer un poquito de spoiler, siempre cuento una porque es inusual, es inusual, solo me ha pasado una vez en la vida, como es lógico, y hay muy poquitos compañeros de profesión que les haya pasado algo así. Entonces, es quizá la que siempre voy a recordar, esta no se me va a olvidar, y es que estábamos investigando, pues ya sabes que también los detectives tenemos que entrar en el ámbito de la familia y de las infidelidades y todo esto, y entonces la mujer en este caso sospechaba que su marido le estaba poniendo los cuernos, como decimos aquí en España, le estaba siendo infiel. Y entonces, pues nosotros le hacíamos unos seguimientos a esta persona y veíamos que no hacía nada, pero sin embargo el hombre presentaba unas marcas en el pene que le hacían sospechar a la clienta que sí que pudiera tener alguna relación con alguien, pues porque le veía y veía que algo sucedía, lo tenía enrojecido y sospechaba que había algo, pero sin embargo nosotros no veíamos nada. Este hombre se dedicaba a trabajar y entonces iba de granja en granja porque se dedicaba a llevar piensos compuestos por las explotaciones agrícolas y ganaderas y entonces pues simplemente veíamos que entraba a las cuadras, repartía lo suyo y se volvía. Pero insistía la cliente y decía, sí, sí, hoy ha llegado con estas marcas, así que hoy ha tenido que hacer algo. Entonces, revisando el material que habíamos obtenido a lo largo del seguimiento, vemos que efectivamente en uno de los complejos que entraba estaba más tiempo de lo normal. Si pasaba media hora en cada uno, pues en ese igual estaba 45 minutos. Entonces, pusimos el foco sobre ese lugar concreto y a la semana siguiente volvimos para ver por qué tardaba tanto tiempo en salir de ahí y cuál fue la sorpresa cuando le vimos que entraba efectivamente a una de las cuadras de los animales y allí le vimos desnudarse, quitarse la ropa para entrar con los animales. Era un claro caso de ezofilia. Entonces, claro, pues eso te deja huella. Es algo que es inusual. De pronto esperas verle con otra mujer y resulta que lo que era, pues es una parafilia y tenía interés por los animales. Y eso, pues desde luego, es la anécdota que más huella, yo creo, que me ha dejado en la vida. Es bastante interesante cómo llevaste a cabo toda esta investigación. Y yo creo que muchas personas que no están tan adentradas en todo esto piensan que ser detective es como tipo James Bond o Sherlock Holmes. Pero, ¿cómo es en realidad la vida de un detective privado? Vale, efectivamente, todo eso es novela, es ficción. Tampoco quiero quitar el mito, ¿no? Porque esta profesión tiene mucho de aventura. Tiene mucho... Si quieres vivirla como una película, realmente puedes hacerlo. Tampoco quiero decir que nuestra vida es aburrida y es un coñazo y tienes que estar en el coche un montón de horas. Sí, es cierto que hay una parte de rutina que está muy definida y son muchas horas de espera y es realmente duro, ¿no? Pero también tiene esa parte bonita de viajar, de conocer lugares, de tener que infiltrarte en entornos que no conoces. Puedes estar en un poblado de toxicómanos por la mañana trabajando perfectamente y por la tarde estar en una fiesta de la alta aristocracia y te has puesto tu chaqué con tu pajarita, ¿no? Y tienes que grabar a alguien dentro de una fiesta en un complejo de multimillonarios, ¿no? Y estás, pues, en esta... Te estás moviendo constantemente por todas las esferas y eso, pues, efectivamente, sí que tiene mucho de película, tiene mucho de película porque así eres de creativo puedes aplicar tu creatividad dentro del trabajo para poder llegar a esos lugares que tienes que llegar, ¿no? Entonces, tiene esa parte de fantasía, claro, que la puedes... O sea, hay que... A veces la realidad supera con creces la ficción. O sea, a veces nos pasan cosas que efectivamente son ciertamente novelables. Nos suceden cosas a lo largo de una jornada operativa que dices, parece increíble todo lo que estoy viviendo, ¿no? Y eso, pues, claro, efectivamente es propio del guión de cualquier película de James Bond. Pero, claro, no tenemos, digamos, esa facilidad que se ve en las películas de espías, ¿no? En las que levantas el teléfono y enseguida triangulan y la persona queda geolocalizada inmediatamente. Tocas un ordenador y ves todo el historial de esa persona y entonces te anticipas a sus movimientos, todo esto que se ve en las películas. Tú lo tienes que intentar hacer, pero de una manera mucho más terrenal y rudimentaria, ¿no? Pero es cierto que no quiero quitar el mito a la gente porque somos... Somos mucho también de eso. De improvisar. Justo eso de grabar a alguien. He visto que luego en las ferias o incluso en internet venden cámaras espías, es decir, lapiceros que tienen una cámara, lentes, de igual manera que, por ejemplo, unos tienen una cámara por aquí o por aquí, etc. Pero, ¿en verdad, los detectives utilizan estos objetos para investigaciones? Totalmente. Eso es nuestro día a día. Siempre tenemos que recoger lo que vemos y escuchamos, lo tenemos que recoger en audio o en vídeo, depende de según el caso en el que nos encontremos, según los objetivos. Y entonces, la utilización de estas cámaras es algo muy cotidiano. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, estas cámaras que están tan accesibles al público son demasiado reconocibles hoy en día. Claro, cualquiera pone en bolígrafo espía y tienes todos los modelos en Google y entonces eso te deja fuera de juego. ¿Qué es lo que hacemos las agencias profesionales? Pues, intentamos utilizar quizá esa tecnología que llevan, pero aplicándola a otros entornos, a otros objetos o artículos que no sean tan, que no estén tan comercializados, para que sea más fácil desarrollar nuestra labor. O sea, hay una parte visible, comercial, que se ve, pero, claro, nosotros somos profesionales de lo nuestro. Si acudimos con eso, realmente la persona que es mala, el malo al que tenemos que seguir, todo eso ya se lo conoce. Entonces, nosotros tenemos que ir siempre un pasito más allá, tener un departamento de I más D que nos vaya camuflando todos estos dispositivos de otra forma un poquito más discreta. Una pregunta que le hicieron a un colega en un evento que tuvimos el día sábado y que se me hizo pues muy interesante es ¿qué pasaría si una persona, empresa o organización se da cuenta que está siendo investigada por nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Te refieres por vosotros, por los hackers? Sí, o algún detective que se esté desarrollando cierta investigación, etcétera. Vale, pues lo mismo. Yo, vamos, mentiría si dijese que no nos han pillado nunca, obviamente. A cualquier detective que lleve varios años en la calle ha vivido situaciones en la que ha sido descubierto. La verdad es que, bueno, por muchísimas razones. Date cuenta que estamos en la calle y estamos sometidos a una constante improvisación. No controlamos los movimientos de la persona normalmente, no sabemos qué va a hacer. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Desde que se coja el autobús, se coja el metro, se coja un Uber, un taxi, hasta que se coja un avión ni se vaya al extranjero. Estamos sometidos a una constante improvisación. Entonces, no podemos tomar las medidas de seguridad que quisiéramos constantemente. Estamos expuestos a la suerte principalmente. Entonces, claro, eso nos provoca situaciones impensadas, situaciones de peligro. La persona a la que está siguiendo se puede dar cuenta en un momento dado y de pronto te puede descubrir en un movimiento en falso y luego te encuentra cuatro horas después en otro sitio y puedes tener un problema. Hay un problema. Y luego también hay gente que, o sea, los clientes a veces también nos engañan a nosotros. Nos dicen que nunca ha sido investigada la persona o la organización que está siguiendo y a lo mejor pues ya ha tenido tres o cuatro detectives antes. Y tú vas pues con un plus de peligrosidad porque vas a seguir a una persona que ya sabe que le están siguiendo. Con lo cual eso es el mayor de los retos que puede existir para un detective. Eso es dificilísimo porque él va por varios pasos por delante de nosotros incluso nos puede hacer una contravigilancia y tener problemas en ese sentido. Entonces, bueno, las veces que nos han pillado siempre, claro, uno trata de dejarle con la duda, otras veces pues hemos tenido encontronazos, enfrentamientos en los que pues al final tienes que acabar, tienes que salir corriendo o tal. Otras veces incluso nos hemos tenido que identificar cuando hemos detectado por ejemplo el engaño en el cliente cuando nos ha engañado a nosotros y eso nos ha ocasionado algún problema. Yo creo que ha sido las únicas veces en las que hemos tenido que identificarnos al investigador y decir realmente lo que estamos haciendo ahí pero porque nos hemos sentido al mismo tiempo traicionados por una cuestión de seguridad. Pero lo normal y para que el oyente se quede tranquilo lo normal es que en el caso de que alguien detecte a un detective se quede con la duda. Esa digamos que es la norma. No debe nunca poder confirmar que realmente le están siguiendo. Eso sería lo deseable. A veces es como digo harto complejo. Una pregunta que siempre nos hace la comunidad es cómo geolocalizar a una persona y nosotros como hackers les decimos que con cierta herramienta en Kali Linux o haciendo tal técnica etcétera. pero del lado de un detective privado ¿cómo podría localizar a una persona? A ver nosotros somos digamos que artesanos de lo nuestro igual que vosotros trabajáis en la zona digital y todas vuestras gestiones investigaciones o actuaciones están basadas en ceros y unos nosotros no nosotros principalmente nuestra labor es operativa entonces nosotros lo que hacemos para nosotros la tecnología es un soporte es una ayuda nos tiene que ayudar a que al final nuestros ojos lo vean por lo tanto no podemos centrar única y exclusivamente nuestras investigaciones en las máquinas pero es verdad que sí que es necesario ubicar a la gente en muchas ocasiones pero también tenemos un problema y es que tenemos una ley que nos regula entonces no podemos vulnerar el secreto de las comunicaciones no podemos acceder remotamente al dispositivo de una persona porque eso nos estaría estaríamos cometiendo un delito entonces dices bueno estamos intentando ganarnos la vida es nuestro trabajo y yo no puedo arriesgarme a cometer un delito y a que al final acabe yo en la cárcel por tratar de resolver el problema de una persona entonces yo creo que ahí es donde está nuestra dificultad tenemos que intentar llegar a resolver nuestro trabajo sin vulnerar ninguna norma sin vulnerar ningún delito y eso es muy difícil en muchas ocasiones nos complica mucho la existencia porque es lo que tú dices podríamos llegar a hackear un dispositivo y tener monitorizada a esa persona para poder llevar a cabo nuestra labor pero al mismo tiempo estaríamos siendo conscientes de que estamos cometiendo un delito y si esa persona al final se da cuenta pues nos podrían meter a nosotros en la cárcel de modo que al final sí la respuesta es sí que tenemos que hacer cosas evidentemente no puedo decir cuáles son en público sí que tenemos que utilizaros a vosotros también y nos ayudáis muchísimo en muchísimas ocasiones vamos de hecho es básico en determinadas parcelas de la investigación vuestro trabajo pero siempre lo tenemos que hacer con el hándicap de no vulnerar ninguna ley de no vulnerar ninguna norma y de que siempre al final todo acabe en que lo vean los ojos del detective aunque bueno también ahora hay muchas ciberinvestigaciones muchas investigaciones se desarrollan única y exclusivamente en el plano digital hay verdaderos expertos detectives que son investigadores digitales ciberinvestigadores que al final todo acaba en una prueba digital también existe también existe la prueba digital cuando el trabajo se desarrolla en ese en ese entorno y en ese caso pues prácticamente todo el trabajo se hace pues con ceros y unos también pero estas personas son al menos en España se encuentran en el mismo problema que los que hacemos la tarea operativa en la calle que al final tampoco puedes presentar una prueba habiendo vulnerado los derechos de las personas por lo tanto al final te encuentras ese problema tienes que ir a recursos o a herramientas que sean legítimas que sean legales y eso bueno pues se hace se hace difícil a veces ya te digo que tienes que recurrir a pequeñas trampitas pequeñas trampas que te ayudan un poco pero ya te digo para que tú puedas dar curso o continuidad al servicio no para tener monitorizada 24-7 una persona con todo esto de las películas de Hollywood y las series de hackers o incluso las noticias se ha manchado el término pasándolo a definir como pirato informático que se dedica al robo de información etcétera incluso acá en México y otros países de Latinoamérica las personas se siguen asustando si uno les dice soy hacker pero para ti David ¿qué es un hacker? bueno pues para mí un hacker es un compañero de travesía nosotros por suerte o por desgracia tenemos que estar en contacto con los hackers vosotros sois mis hackers mis amigos hackers mexicanos obviamente cualquier problemática cualquier cualquier necesidad que tenga en el país obviamente pues tienes que colaborar con la gente que tienes de confianza entonces al final siempre tienes que tener la tarjeta antes decíamos la tarjeta de un web profesional a la mano ahora simplemente pues tener su contacto o su LinkedIn para poder contactar con él rápido y tal entonces para mí un hacker a mí es es un al final pues es como un detective pero en el plano digital ¿por qué? pues porque es lo que digo hay detectives que se pasan al lado oscuro y hay detectives que viven en la luz pues yo creo que en el mundo de hacker también sucede eso hay hacker que pues todos sus conocimientos y todos sus métodos y técnicas los utilizan para hacer el mal y hay hackers que toda esa rueda esa maquinaria la utilizan para ayudar a las personas o para protegerse o para ayudar a protegerse o para hacer cosas que realmente tienen tienen sentido en la vida entonces pero eso al final es una elección ética que cada uno puede decidir cómo aplicar sus sus herramientas y para qué pero yo sí que hay una cosa que os tengo muchísimo respeto y yo creo que si hubiera yo como te comenté al principio de la entrevista yo me dediqué a la informática un tiempo pero en años de MS2 y bueno pues cuando yo era muy 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 joven y bueno no es ni de lejos la informática que hay ahora pero yo estoy convencido que si hubiera seguido por ese camino yo habría sido hacker no me cabe ninguna duda ninguna duda porque yo era el típico que destripaba cualquier programa que me llegaba era un destripador de juguetes yo en mi casa a mí me encantaba coger o sea creo que que ser hacker es una filosofía de vida también en la investigación en la informática y en todo yo me acuerdo que desde pequeño a mí me regalaban un juguete y ese juguete acababa destrozado reventado yo lo que quería ver era el motor que movía las ruedas del osito que cantaba o que se movía o que giraba la cabeza o sea lo que me gustaba era desgranar todo el interior para ver si yo podía hacer uno igual o cómo habían llegado a construir ese oso o ese muñeco de peluche que daba vueltas entonces creo que eso es un poco la filosofía que tenéis vosotros también los hackers de destripar el contenido de las cosas y utilizarla por el mero hecho de vamos a decir el poder de tener el poder pero no me gusta utilizar esa palabra pero sí de tener el control sobre la cosa el control sobre el programa o el control sobre lo que tienes delante y creo que eso es un poco una filosofía que compartimos todos los que nos gusta un poco este mundo y es que yo creo que tienes toda la razón porque yo creo que si yo no hubiera sido hacker bien no hubiera sido detective privado perfectamente porque me gusta muchísimo todo ese tema de cómo obtener información de la investigación bueno por ejemplo yo también me meto mucho en investigación digital y todo eso son cosas que me encantan bastante y pues muchos colegas que hemos invitado al podcast que son detectives nos han dicho que la materia de derecho es de vital importancia para ser detective pero además del derecho ¿qué más se necesita para ser un excelente detective privado? vale bueno para ser un excelente detective privado no lo sé porque no sé si soy excelente o si algún día llegaré a serlo pero desde luego sí que bueno lo que puedo decir es que lo primero que hay que tener es mucha curiosidad por todo porque vas a estar metido en las vidas de las personas y si no te llamas si no eres un poco cotilla como decimos aquí pues no tienes esa salsa que necesitas para ver qué va a suceder a continuación y sobre todo tener las ganas de permanecer en el lugar un poquito más un poquito más a ver si ya llega el momento tienes que ser una persona con una curiosidad innata yo creo creo que eso es esencial luego como digo pues tener como dije antes tener una paciencia de hierro y eso pues solo se consigue pues con mucho esfuerzo y con las cosas muy claras y con mucha pasión o sea creo que nadie se puede tirar 14 horas metido en un vehículo escondido al sol durante un día y otro día y otro día y otro día si no tienes las cosas muy claras que sabes que lo que quieres es hacer eso y tener sobre todo una pasión y un amor por lo que haces brutal por tanto creo que la pasión es algo que tenemos que también trabajar el saber sobre todo si es lo que lo que queremos hacer o lo que no es tan sencillo como eso si es el camino que queremos seguir o no queremos seguir luego en tema de formación bueno pues tener experiencia te sitúa en una ventaja vamos te da una ventaja competitiva siempre en cualquier campo pero esta es una profesión en la que la experiencia es vital la experiencia es fundamental tienes que tener muchas horas de vuelo el haber hecho muchos seguimientos haber visto muchos perfiles de personas diferentes creo que es fundamental para que un trabajo salga rápido y salga bien no digo que alguien sin experiencia no pueda llegar a concluir un servicio con éxito es muy relativo pero sí que desde luego la experiencia te ayuda sobre todo ya desde el principio a ver cuál es el objetivo y cómo lograrlo y a saber el tiempo que te va a llegar cuánto le va a costar al cliente y los pasos que tienes que dar dentro de la investigación para que eso llegue o saber sobre todo en primera instancia si es un objetivo alcanzable o no lo es porque muchos temas que entran al despacho son imposibles o sea es decir el cliente nos plantea una problemática que nunca se va a poder resolver a través del ámbito privado a través de un detectivo entonces claro eso solo te da la experiencia saber si tú eres capaz de conseguirlo o no por tanto la experiencia es fundamental luego en cuanto a conocimientos en materia de formación efectivamente el derecho sobre todo te va a ayudar a saber qué puedes y qué no puedes hacer a codearte digamos con la parte jurídica de este trabajo que es mucho porque al final nuestras pruebas al menos en España son muy utilizadas por los abogados y bueno pues ellos también te exigen que tengas cierto conocimiento de la materia jurídica porque si no no podías moverte bien al final muchos informes acaban en el juzgado tienes que saber defenderlo tienes que tener bueno pues no te puede imponer la presencia de un juez tienes tú que saber manejarte bien a la hora de ratificar un informe entonces pues yo creo que todo eso es algo que como los abogados tenemos que trabajar un poco también la oratoria porque no para poder explicar bien un poco lo que has visto es muy importante generar nuestro informe un clima de objetividad no podemos inclinarnos a favor del cliente nunca ciertamente el cliente nos está pagando pero nosotros no podemos ser sobreformado por mucho que él quiera porque estaríamos perdiendo la objetividad que se requiere en una sala judicial a nosotros se nos se nos valora sobre todo porque averiguamos la verdad y el juez nos necesita porque necesita saber la verdad de lo que está pasando si el juez no confía en el detective si cree que tú estás del lado del cliente por mucho que te esté pagando tu prueba no sirve para nada de modo que tienes que entrenar también el saber hacer las cosas mostrando lo bueno y mostrando lo malo y siendo plenamente objetivo 100% y no sé qué más cosas debemos tener los detectives yo creo que es que es un trabajo también tan multidisciplinar intervienen tantos factores que yo creo que al final tenemos que saber un poquito de todo aunque a la postre fíjate a la postre somos testigos nada más somos testigos de lo que está sucediendo es verdad que somos testigos operativos nos movemos detrás de la acción nos sucede algo y nosotros tenemos que retratarlo y tenemos que movernos al mismo tiempo detrás de eso discretamente de modo que yo creo que también esa pericia la tenemos que adquirir entonces pues pero va al final va todo un poco ligado con la experiencia hay que saber tener destreza en el uso de los medios técnicos y para también poder recoger testimonio de lo que está pasando ahí yo creo que así en definitiva son las cosas que un detective tiene que tener ya no digo para ser excelente o bueno sino para ser para hacer su trabajo ¿qué proyectos tienes en mente o qué libros tienes en mente para sacar próximamente y que te mueres de ganas por compartir dos más de tu experiencia bueno a ver lo primero que tengo muchas ganas que además va a salir ya mismo en breve yo creo que el mes que viene sin ir más lejos estoy preparando la segunda edición del manual que escribí de investigación privada teoría y práctica estoy preparando una segunda edición porque bueno el haberlo editado dentro de una colección de criminología que en principio bueno pues fue la oportunidad que me dieron no miré tampoco mucho más y bueno pues entendí que era lo que me tocaba hacer yo no lo busqué ellos me llamaron y entonces entendí que era lo que tenía que hacer publicar el manual para que llegase también al mundo de la criminología y desde ahí que se nutriesen también los detectives y los criminólogos y la gente que quisiera llegar a esta profesión pero bueno al final creo que ha sido no ha sido una experiencia tan gratificante porque no es un libro en el que que haya podido llegar a todos los rincones del planeta como yo esperaba no sé si ha sido por problemas editoriales o qué pero me llegan mensajes de que bueno pues la página web no funciona el libro no ha sido enviado se ha agotado en las librerías o sea creo que no se le ha dado la importancia o el cariño que tiene no sé de quién es culpable por lo tanto no puedo culpar a nadie no conozco el mundo editorial no soy escritor entonces vamos escritor profesional entonces no sé cuál puede ser el motivo entonces pues estoy trabajando en una segunda edición que pretendo en este caso sí autoeditar en Amazon porque sí que tengo mucho interés de que ese manual llegue a todos los rincones del planeta porque creo que hay una carencia en esta profesión y lo mismo tampoco sé si es un material excelente pero por lo menos sé que recoge con sinceridad y con cordura todo lo que sucede a lo largo de nuestro trabajo entonces creo que eso debe estar en todas las bibliotecas debe estar en las universidades y lo deben tener todos los alumnos que quieran ser detectives entonces para mí es frustrante cuando la gente me llama me dice David no puedo comprar tu libro por más que busco está agotado por más que lo pido no me contestan y eso para mí es lo peor que me puedes hacer porque nosotros no escribimos para ganar dinero de hecho no he ganado un céntimo porque prefiero que si gano algo prefiero que me lo des en ejemplares y yo poder regalarlo y tener la oportunidad de regalárselo a quien lo necesite que hacerme rico escribiendo no es mi intención entonces si no voy a ganar dinero y tampoco va a estar en todos los rincones del planeta que es para lo que escribimos yo creo pues entonces es mejor buscar otro camino y en eso estoy espero que esa segunda edición llegue mucho más lejos y creo que con Amazon lo voy a poder conseguir el tema de la inteligencia artificial avanza cada vez más y ha influido en ciberseguridad en el mundo del hacking y otras ramas pero en el mundo de los detectives privados ¿qué tanto ha influido la inteligencia artificial? pues mira todavía no ha influido mucho porque es verdad que esta es un campo que está por descubrir y sobre todo porque la profesión nuestra la de detective privado está creciendo y está evolucionando ahora es un trabajo que ha sido muy artesanal toda la vida que nos hemos encargado nosotros mismos nos hemos hecho mucho daño porque no hemos hecho esto que estamos haciendo ahora no le hemos dado difusión a nuestro trabajo entonces la gente nos ve como un lado oscuro pues un poco lo que pasa con los hackers no conocen la figura del hacker ético no saben que un hacker también ayuda que un hacker está ahí para lograr también tus intereses que no todos los hackers son piratas informáticos que te van a robar la información pues un poco lo que ha pasado con nosotros es que se han pensado que los detectives somos mercenarios que estamos ahí pues para dar información para al final que el cliente pueda darle una paliza a otro y tal nos han visto un poco de ese lado pero no por que fuese lo que proyectásemos sino por desconocimiento de nuestra tarea es lo que ha pasado que ha habido mucho desconocimiento de lo nuestro ¿qué está pasando ahora? ¿qué estamos evolucionando? ¿qué estamos creciendo? ¿qué estamos saliendo a dar la cara? y estamos mostrando realmente lo que hacemos ¿qué hace eso? hacer crecer la profesión hacer modernizarse la profesión a mí me encanta porque hay una generación de detectives jóvenes que son increíblemente buenos bueno yo alucino con mi equipo hay alucino con la gente que conozco el otro día tuvimos un congreso y ahí se dan cita pues ciberinvestigadores que bueno pues tienen un control que te dan mil vueltas que una cosa que a nosotros en lo operativo nos puede llevar una semana a lo mejor ellos con cuatro técnicas de hacking precisamente pues llegan a ese dato mucho antes que tú entonces creo que estamos en un punto en el que tenemos que hacer crecer nuestra profesión también y ayudados por el tema digital pasa una cosa que es que también al estar un poco regulados aquí en España estamos también un poco atados de brazos y pies y no podemos a lo mejor dar rienda suelta a determinados servicios que serían muy útiles para la gente y que efectivamente igual la inteligencia artificial ahí podría tener mucho sentido ¿no? sobre todo cuando estamos enganchando nuestra profesión con el tema de la seguridad pues creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho que aportarnos lo que pasa es que claro al estar digamos en ese sentido todavía en un momento embrionario en la parte técnica pues los presupuestos que nosotros manejamos para eso todavía no son suficientes como para poder integrarla en nuestro día a día ¿no? pero creo que a poco que nuestra profesión vaya creciendo en ese sentido podremos ir aplicando la inteligencia artificial también a nuestro trabajo en verdad ha sido todo un placer y un honor tenerte en esta nueva entrevista David muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas y recuerden que pueden adquirir el libro de historias de un detective en verdad no se lo pueden perder esto fue la caula del no pues nada Ebu muchísimas gracias por vuestro por esta entrevista que me habéis hecho yo creo que he contestado a todas tus preguntas y para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros compartiendo este momento y con todos vuestros oyentes espero que entretenga que guste y quedo a la intera disposición de todos vosotros para cualquier cosa que necesitéis aquí en mi país y sobre todo a disposición de los oyentes hoy en día las redes sociales nos acercan mucho pueden contactar conmigo por Twitter por LinkedIn o por donde quieran y estaré encantado de echarles una mano en aquello que necesito de echarles una mano y estaré encantado